Buenas, pues mirad, me estoy yendo a Montermoso hoy y no he cambiado, hoy no voy a Moraleja como voy siempre porque tengo que ir a por unos crotales porque a las ovejas cuando tienen crías hay que ir a buscar hay que poner un crotal de su número de identificación y voy a ir a recoger los que ya han llegado y me toca también desparasitarla y como ya sabéis que la tijera de la pistola desparasitarse cuando la incendi se me quemó y he estado usando las últimas veces, una vez he usado la de mi hermano en su mano y otra vez la de Félix y esto no puede ser plan de estar pidiendo todos los días así que voy a comprar también otra para desparasitar, la pistola desparasitar se llama y esas dos cosas voy a recoger aquí y como los crotales, un montón de cosas aquí donde no las hacen las tenemos que hacer aquí en Montermoso pues cambiamos el día, a mí se veis otro paisaje así que hoy toca, ah también voy a comprar pienso que los pienso, bueno están por las nubes también traeré algo de pienso porque ya me queda poco pienso otro pienso que había quedado y hoy va a ser el pienso de otro lado, siempre lo compro en un lado y no sé a ver qué tal le va a llevar los sacos de esta otra cooperativa, yo compro en una cooperativa Daru se llama, siempre cojo de ahí los pienso y hoy voy a comprarlo a otra que se llama Cobado la gente también habla muy bien de Cobado y vamos a ver, ya os contaré cómo me va con ese pienso espérate que va a cargar, puede decir que sí, bueno aquí estamos en Montermoso ya para haber visto que está se le quería la grabó a mi hermano un montón de veces, cargando los pienso que ya voy a cambiar a Cobado a ver qué tal me van estos pienso, que yo casi siempre uso los de Daru y no es porque tenga nada de Daru es que me cae más cerca a Montermoso y he dicho también hay que ir a Montermoso así que voy a ir a otro sitio este es el pienso que voy a coger, está el 01 o el O1 que es para los pequeñines, para los animales pequeñinos cuando tienen que estirar y el O2 que es cuando ya están los de, ya los de engorde, los que vas a engordar así que voy a llevar de aquellos y voy a llevar también uno de este ahora voy a pagar que se paga afuera aquí estamos grabando el almacén este, casi toda la gente viene aquí, tienen patatas de siembra y árboles, tienen un árbol, yo alguna vez he comprado árboles aquí, lo de los árboles es muy interesante mira, las patatas de siembra, la gente les quiere sembrar patatas de pozo blanco y los árboles que también tienen y mira, vamos a ver esto las ciruelas y los árboles, yo quiero comprar uno el que quiero yo es un nexalino anda, mira la nogal eso no lo recomiendo que lo sembréis en un jardín, ni se os ocurra poner una nogal en un jardín que se hace una ruta en grande que después no se ve el problema que tenéis para quitarlo voy a ir a apagar ahora patatas de todos lados, las de árboles y las de pozo blanco es que en esta tierra se da muy bien la patata de álava es la que sembramos, yo por lo menos la que sembró todos los árboles y el padre también y aquí están los cítricos ferretería Modesto se llama, pero es ferretería y también es almacén de piensos bueno, que al fin he comprado, lo he llevado el maletero lleno de pienso porque me hacía falta a 0,57 el kilo que es lo que vale el kilo de pienso de momento espero que no suba más porque vamos que estaba antes mucho más barato bueno, pues ya estoy de vuelta en casa, mirad las cosas que he comprado los crotales para las corderas los voy a decir, cada crotal vale unos 2 euros a ver si me pongo que tenemos así de... bueno, aquí tengo el albarán no tengo las... 38 euros 24 crotales, 38 euros eso es gastado ya viene enumerado, ¿no veis? viene enumerado mi explotación, tienen que meterlo y ya se la... esto te lo tiene que dar al veterinario, una oficina autorizada no puedes ir a comprarlo tú, tú tienes que comprar una oficina autorizada porque te viene enumerado, ellos ya han metido en el ordenador cuando yo he salido de allí, ellos ya han metido los que yo me he traído si yo a lo mejor me voy a quedar tres corderas, pongo tres crotales ese mismo día lo apunto en el libro y comunico a la junta las crotales que he puesto, el número de crotal que he puesto entonces ya queda constancia de ese crotal eso es lo que he comprado para ganado todas estas cosas las tenía que se me quemaron cuando lo del incendio la jeringuilla que he cogido tantas veces y la lata que se me quemó esa es la jeringa revolver como parece que le gustan las cosas del oeste con esto es con lo que se desparasita a los animales mirad estas son dos agujas porque hay veces que tenemos que pinchar, darle el parásito esta es la... normalmente la aguja que usamos esta es cuando hay que poner, cuando están constipados hay veces que se constipan y entonces tenemos que pincharlo esta es la otra aguja más grande y esta es la pistola ahora voy a enseñar la pistola yo la llamo pistola, ellos jeringa revolver pero bueno, de arma viene se pone aquí la aguja y cada esto es una dosis la dosis, yo puedo regular a cuatro mirad, está ahí, veis a cuatro, la dosis que le tenga que dar y entonces aquí puedo pinchar a diez si es una dosis, a diez esto voy a poner aquí y esta es la boquilla con la que desparasito, que también se le pone aquí esta se enrosca aquí y esto se le da y se desparasita al animal los que tienen mucho ganado compran una jeringuilla que con una bombona echan todo el líquido y desparasitan, yo como no tengo tantas con esta desparasito de diez en diez que es para lo que da esta pistola y es con lo que desparasito estos gastos he tenido hoy con las ovejas, el pienso ya os he dicho a cincuenta y siete céntimos el kilo de pienso el maletero ya no he traído al final porque si no, iba a coger dos sacos del uno para los chiquininos pero como también tengo mezclado dije, no, tengo que coger del grande también así que le dije que los que me cogieran en el coche hasta trescientos kilos me dijo que calculaba que es lo que he traído hoy de pienso bueno, que aparte de eso que ya está ocurriendo he comprado también una de estos para echar espuma porque está medio desoldada la puerta entonces he dicho, anda, pues esto tiene que aquí un tubo y no está esto es terrible, se me ha caído por el camino una cosa que tiene aquí para soldar para echar la espuma que tengo que echar la espuma en la puerta que está desoldada está medio despegada y he dicho, antes de que se despegue mirad con que la voy a pegar a pegar a lo mejor unas chapuzas los que me estáis viendo todos los días bueno, chapuzas haré las que sean pero las cosas que estén hechas que es lo importante yo a veces que digo, las cosas tienen que estar hechas si no es bien, una mujer me decía un día que malos apaños tiene si, 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 de una malapaño que puedo no es que se me ocurre, bueno el caso que eso, aquí tengo todas las cosas y está haciendo un frío parece que se ha calmado un poco el aire pero el frío que está haciendo, no sabéis vosotros el frío que es la leña casi todo está mojada decía que si no guardábamos leña en el verano sí, la pusimos en un lado, la tapamos con un plástico el plástico, los rellenos, los ratones eso está todo mojado, la leña de las chimeras que me está costando encender la leña piñas, ya visteis ayer como las tengo que también me he quedado casi sin piñas uy, un año bueno, que siga la salud buena y ya está y que no sea como el año pasado que el año pasado fue un año terrible así que espero que este año estoy buscando mira donde lo tengo, lo tenía aquí en el coche en la compra que he comprado también, si es que he ido al chino mira lo que he comprado también el chino, un candado no sé para qué me va a servir, pero digo, pues este me viene bien esto compro también, el candado este no sabía yo que había chino en monte hermoso como normalmente no hago la compra, pues no sabía que había chino resulta que hay un chino y era chino de verdad, no la tienda de chino, un chino mira, la gata viene a esperarme, eh todos los animales vienen a esperarme mira, la palla o la misi ya está bueno, que desde la Extremadura dura, hace un frío ahora sí que es dura que voy a despedirme, pasar un buen día y cuidarse ya está